Música Temperatura y nos va a dar una presión y ahí dice ok, pues a cuánto está entonces si digo que 95 grados del R22 a qué presión está ebulliendo 180 que era lo que habían dicho, verdad ahí está para qué no, te diré que no deberías tú de usar estos términos porque el cliente no los va a entender tú sí, porque tú viniste a la escuela y dice ok, quiere decir esto, quiere decir esto, otro pero en términos lógicos para que lo pueda entender le puedes decir, mire 95 de temperatura me tiene que dar estas presiones pero el de usted está tapado sí el de usted está tapado o su ventilador no sirve y esto le está causando que no sirva sí, 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 qué está haciendo el sistema sí, sí, otras cosas sí, sí pero ahora esto es parte de la refrigeración por eso ustedes la base que yo les di desde un principio es ¿qué les enseñé? ¿cuál era el cero absoluto? ¿cómo cambiar Celsius a Fahrenheit con las fórmulas? ¿se acuerdan, verdad? ya se les olvidó ¿no? a ver, cambia 95 a ¿a cuánto le corresponde 95 a Celsius? ahí está ahí está la fórmula ¿se acuerdan sus fórmulas? ahí en su libreta ustedes la apuntaron ¿se acuerdan? las fórmulas sí, por eso cuando yo hablo de la base es la base que yo les doy y cada rato se las recuerdo como por ejemplo esto del refrigerante es base que ya les di es base que ya les di y se los vuelvo a recordar a ver, ¿en cuánto está ebulliendo? el refrigerante la temperatura ambiente ¿en cuánto debe estar? ¿en cuánto aquí? ¿en cuánto acá? y los pasos a seguir para poder revisarlo ¿verdad? ok, continuamos con el libro ¿verdad? por eso nosotros tenemos que sacar esos no condensables o la humedad del sistema haciendo este procedimiento después de la instalación nos vamos a asegurar que no haya condensables adentro del sistema vamos a hacerle vacío para sacar la presión atmosférica y evitar que se nos se nos contamine con humedad que no le entre agua que no nada si usted va a quitar una línea y la va a dejar allá afuera al interferie pues tápela porque se le va a meter el agua ¿da? aquí pues no le pasa nada porque no entra agua pero si la va a meter tápela póngale una cinta aquí aquí bien selladita para que no le entre agua porque cuando ya la vaya a instalar va a tener agua va a tener humedad así que queremos nosotros que no haya humedad y por eso el side glass nos lo muestra aquí dice el hielo indica que está wet o sea hay humedad adentro y por eso el side glass nos lo está indicando el verde en la parte de abajo el verde dice si la si la bombita la ruedita que está en el mero centro estuviera verde quiere decir que está seco que el refrigerante no está contaminado con humedad y que es lo que queremos nosotros evitar con la humedad la humedad cuando entra dentro del sistema y se mezcla con el refrigerante se vuelve ácido y el ácido puede dañar el 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 coding o recubrimiento que lleva el compresor si volvemos a la página donde se muestra el compresor que es la página 18 ahí estamos viendo el compresor él tiene las bobinas donde dice suction cool ahí tiene las bobinas los cableados ahí se ve entonces esto le va a ocasionar este ácido le va a ocasionar que dañe estas bobinas y una vez que se junte un cable con otro va a ser un corto y ahí caminó el compresor por eso es que es necesario que nosotros saquemos la humedad ahora si usted ya tiene humedad adentro del sistema pues entonces venden unos aparatitos chiquitos que usted los puede conectar al puerto digamos por aquí así es un aparatito chiquito que usted lo conecta al puerto en cuanto lo conecta así permite que el refrigerante salga sale el refrigerante y ese aparatito solamente tiene un papelito adentro que ese detecta la humedad papelito si cambia de color ese papelito tiene humedad el sistema y ahí yo voy a proceder a hacer qué yo voy a proceder a sacarle todo el refrigerante y le voy a poner dos filtros un filtro en la línea alta y un filtro en la línea baja si vamos a la página anterior página 13 13 en la página 13 del libro ahí me aparece en azul y rojo azul y rojo al igual como la página 6 azul y rojo página 6 azul y rojo esa página nos muestra todo el sistema de refrigeración que ya vimos la semana pasada ¿verdad? donde el rojo le corresponde a la línea alta la línea de alta de alta presión ya sea gas o líquido pero es una línea de alta presión y así le vamos a llamar siempre por lo regular es la línea delgadita la otra es la línea de succión y a esa línea le vamos a llamar línea de baja esta de aquí es la línea alta la línea de alta adentro de aquí está el TXV si ven en su libro ahí dice sale del compresor y entra antes de entrar al collo está el TXV ustedes no lo ven pero ya está dentro a esta línea le llamamos la línea alta aquí está y luego la otra línea que sale de regreso esa línea se llama línea baja o la línea de succión y se muestra en color azul porque es donde ya viene el refrigerante a baja presión y a baja temperatura viene de regreso hacia el compresor donde el ciclo vuelve a hacer su trabajo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta pero cuando yo digo que le vamos a poner dos filtros un filtro en la línea alta y otro en la línea baja esto es para ayudar a que cuando el sistema circule pueda captar todo ese ácido que hay adentro del sistema y lo podemos remover ya como después de al mes que ya funcionó estuvo trabajando después del mes regreso otra vez y los cambio otra vez los filtros y esto es para que ya finalmente en el side glass ya me aparezca limpio que ya el side glass diga ok ya no está mojado ya no hay humedad adentro del sistema porque la humedad que es lo que va a hacerle al conversor acidez y luego acidez estomacal no le podemos dar un alcancerser eso sí ahí no le podemos dar un alcancerser o ir a comprarnos unos thumbs ok luego en el mismo side glass aparecen unas bombitas allí cuando está trabajando aparecen unas bombitas chiquitas allí unas bubbles o bombitas en la página 23 y allí dice cuáles son las causas que puede tener una falta de refrigerante dos low load y una restricción en el sistema low load que viene siendo el low load se acuerdan cual era el load la carga la carga de de que de calor no hay mucha calor adentro por lo tanto van a aparecer esas bombitas pero cuando usted ya le meta carga y todavía siguen las bombitas entonces hay que ver que puedes tener falta de refrigerante entonces lo chequeamos el refrigerante hasta que esas bombitas dejen de desaparecer ok y en la página que sigue en la 25 tenemos el tubo capilar que ya les mostré la semana pasada se acuerdan el tubo capilar que está allí el tubito luego después tenemos el pistón el pistón ese ese es otro tipo de metering device que normalmente se encuentra en los equipos en vez de tener por ejemplo en esta máquina si fuera de TXV el pistón entra primero aquí está por el lado de afuera y ya entra para adentro ese es un meeting device es lo mismo que hace el TXV solo que este es fix fix quiere decir que no se mueve está estático igual que el tubo capilar el tubo capilar es un fix no tiene ninguna forma de cómo modular este es el tubo capilar el otro que se presenta en la página 25 es el mirror device también no tiene cómo modular quien modula es el TXV se acuerdan que les dije el TXV es el que modula este y es el que modula de qué forma recuerdan cómo modulaba cómo hacía su trabajo recuerden que el bulbo ese estaba lleno de qué el bulbo estaba lleno de refrigerante del mismo tipo de refrigerante con la cual pretende trabajar si este TXV es para R22 tiene que estar cargado con R22 y este modula en qué forma tiene un spring adentro un resorte que está abriendo y cerrando para el ajuste del superheat y ese lo estamos viendo en la página 26 ahí está es el TXV y ahí dice sus componentes dice tiene el diafragma la cabeza los pins el needle y el orifice el inlet screen el spring el pack gland y el adjuster stem y el tubito que sale para arriba es un tubo capilar que va conectado al bulbo este bulbo que que está aquí la cabeza de aquí ahí se presenta el tubo capilar nomás mostraron la el corte más no mostraron el bulbo pero el bulbo su trabajo es modular abrir y cerrar dependiendo al superheat necesario ok nos vamos ahora en la página que sigue ahí muestra cómo va montado el el TXV ahí está ahí su funcionamiento de modo que cuando regresemos para la otra semana vamos a darle crán a las que siguen chau 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 chau